Uy, Sterling por el mano Chico, es que el ano que tiene es increíble Sterling level up SDC, una carta que tiene cositas muy buenas Pero hoy en día ya hay tantas cartas que han sacado en esa posición incluso Que son o similares o superiores en otras cosas Habría que compararlas, pero vamos a ver qué tal esta carta Porque tiene cositas muy positivas Lo único malo es que te pide hacer gol con Sterling con la versión de 92 En 25 partidos distintos Es una maratón de aquellas, yo me jugué, chicos, increíble Con esta carta ya llevo, con la buena, ya llevo más de 30 partidos Chicos, estamos en la mugre De hecho, aquí ven todas las cartas que ya hemos sacado A excepción de Blascovich Bueno, Sterling, 5 patas malas Eso es lo importante Carta muy completa, te puede servir para banda o MCO Sin problema De delantero igual porque Bueno, tiene el rasgo tiro colocado Tiene la pata mala Pero bueno, lo importante Vamos a ver qué tal es in-game Voy a poner algunos clips y después Damos la conclusión de la carta a ver si vale la pena o no La media lo vale, pero si vale la pena el tiempo ¿Ya? Vamos a ver qué tal Sí, bueno, es que... Sí, sí Es verdad Sí Sí Uy, Sterling, no, está loco Qué terrible Ah, y te la clavo en la radio esta también Listo Parece que está casi igual Ah Pero con la de skill O sea, igual cambia Claro Cambia mucho No, y la defensa también Sí Sí Igual tiene un cambio en defensa Oye, ¿qué estaba ahí? Se viene Robin ¿Qué pasó? Está incomplitado con Sterling Estáis haciéndole mal a propaganda Pero qué locura No, Rajin está loquísimo Ya Es como Como el pelo que tiene el mismo Ochoa Pero no En la vida real Pues no No, pero es que Literalmente Son de esos partidos Cuando Cuando erís tonto Y la cagáis Y Igual pasa Qué bien, Rajin Este es la culpa al fuego Nomás Es un maldito Creo que es el peor error De mi vida Ah, no Sí Un topón No tomar a Tony Gross Hazte lo, boludo Puta que haría estado bueno Un Sterling con esquí Daría bueno Como el Messi Que salió ¿En cuál FIFA salió Messi Con cinco? No, debería ser delantero Pero la mayoría de gente Que me la han controlado Lo cubo del entero Ah, ya ¿Cómo se puede bloquear En la cuenta? Para que no me toque más Este hijo de Dios Yo Esta la peda Mira, estelo Rajin Bájalo Nooo Es de Kiker Hermano Hermano, te quiero Hermano, te quiero, bro Bien, Rahim Me está gustando el culote Me está gustando Cartorra Ah, y este también El Rajas El Rajas Sterling Voy a tocar luego el crack Un crack Estoy hablando de una pieza, bro Se le respeta Es que a mí me salió el premio Era malísimo Roba, la roba, la roba Oye, dicen que en el FC Van a ver muchísimas más animaciones Todo buggeado el juego ¿Van a jugar con toda la pieza? Sí Va a jugar con toda la pieza Mira la raja que tiene Mira esa locura No, hay alocinos Tiene el pedazo de raja este tío Uy, Sterling por el mano Chicos, es que el ano que tiene Es increíble Es que está loco No, lo curaste el link Sí, con la raja que tiene Sí, con la raja que tiene Uy El rajin Y bueno, aquí ya estamos con la conclusión Chicos ¿Qué me pareció la carta de Sterling? Bueno, al comienzo yo No le tenía mucha fe Porque Bueno, Sterling en general En los FIFA Siempre ha sido una carta más Para el disfrute Porque Tiene un físico muy delgadito Es muy endeble El tiro nunca ha sido así muy top Siempre ha sido más una carta para banda Y hoy en día Cartas de banda Puff Está lleno, chico Está lleno Cartas que corran Y todo eso O sea, yo tengo No sé Bueno, depende de los precios Pero el son Vean el precio de son Vean el precio de saca Vean que son cartas Que te van a dar un rendimiento similar Ahora ¿Qué es lo positivo de De Sterling? Lo primordial, chico El culé que tiene No puedes negar Que ese trasero Que anda llevando ahí Que anda danzando por la cancha Es increíble Es increíble, chico Su animación Es maravillosa Yo por eso Lo estoy disfrutando mucho A Sterling Ahora También es verdad algo El tiro me gusta mucho Me gusta bastante Sobre todo el tiro lejano Lo encuentro demasiado top Tiro de adentro del área También súper bueno Fuerte Seguro No tiene ninguna Carencia creo yo en tiro Después bueno El pase es bueno Realmente la única carencia Es el físico Pero eso es algo entendible Porque es una carta Que no mide mucho Y hoy en día La gente ya tiene defensas Con 99 en fuerza Y más de 1.90 Entonces Es complicado que siempre Se salga con la suya Por así decirlo Pero es una carta, chicos Que me fascinó Ahora les voy a dar la conclusión Ahí Más que nada Para que estén atentos A la jugada Esta es el último clip ya Pero como digo Es una carta que me gustó En todos los sentidos Menos en físico Pero es algo entendible No es una falencia Como Que no esperabas Pero bueno Vamos a ver aquí un poquito Qué otros jugadores hay Porque igual es importante La comparativa Y hoy en día La gente tiene muchas cartas Vamos a ver igual De extremo derecho Al completo En todo el juego Porque es una carta Para ponerla en esa posición La verdad Bueno Rescatando igual En tema precio Que sea similar Por ejemplo Richarlison En una carta Interesante Para comparar De delantero Richard puede ser mejor Porque tiene la skill Y eso ayuda mucho Bueno En general Igual Debería ser mejor Pero si lo pones por banda El ritmo que tiene Sterling La manera de correr Y todo eso Y sobre todo Una de las cosas Que más me gustó de Sterling Es Cuando vas con locatillo No es con locatillo Es con el L1 Siempre se me olvida Tengo que estar jugando Para hacerlo Con el R1 Si corres con R2 Creo O con el L1 No sé Pero tú me entiendes Cuando haces como el El de regatear ahí Con el balón pegado al pie Lo hace pero exquisito Chico Es una de las cartas Que tienen De los mejores regates Del juego Sterling Sin duda Para hacer ese tipo De maniobras Cierto Y Richard No es tanto para eso Pero Tiene su virtud Si tiene a Richard Si tiene esa salada Si tiene esa ¿Quién más puede ser? Bueno Ves puede ser igual Yo no me haría Sterling Porque Sobre todo Por el tema skills Igual limita mucho Hoy en día Si ya usaste Juegos con skills Y estás acostumbrado Un Sterling Te vuelve a limitar Por más que sea buena carta Pero te vuelves A sentir limitado En alguna Parte del partido Está Jesús Que está súper barato Chico Rodrigo Todas esas cartas Yo las encuentro Superiores a Sterling En lo general Porque la skill Te suena un montón El rendimiento Pero Sterling Tiene algo muy particular Muy especial Las animaciones que tiene Son muy buenas El tiro maravilloso Yo siento que Sterling Es una carta que Si te hace falta Un extremo Si te hace falta algo Que te pueda aportar Esa carta Hay que hacerlo Ya Hay que hacerlo Porque al final Bueno Si tú te das cuenta Bueno Saca por ejemplo Que están 90.000 monedas Chicos Y son por el otro lado Que creo que están Menos de 100.000 También Bueno Saca igual Es buena carta No me gusta más Que Sterling sí Ya Lo que pasa es que Está tan barato Que al final Te ahorras 25 Partidos de polla Y te hace Te compras Saca y listo Por ejemplo Este mané Es mejor que Sterling Es mejor Tan barata Las cartas Vitinha Más de lo mismo Ya Igual O sea Más de lo mismo En general Mejor que Sterling Por el tema De skill Es que ahí Sterling No tienen nada que hacer Pues tienen las 4 Limita Y la pata mala Al final Si no lo usas Al lado del arco Uff No te va a importar nada Son en 50.000 monedas Bueno Innecesario Sterling A esta altura de juego Sin dejar de ser Una buena carta Así que Recomendado para aquellos Que Les gusta ese tipo de carta Que se sientan cómodos Con esta carta Esta carta No vale la pena Pero O bueno Valdría la pena Por la media Pero al final No la hagan Para quedarse con este Con este sí Ya Pero Tampoco es tan Tan necesario A esta altura No la hagan No la hagan No la hagan No la hagan